oración del año nuevo gracias señor por todo cuanto me diste en el año que termina gracias por los días de sol y los nublados tristes por las tardes tranquilas y las noches oscuras gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste gracias señor por la sonrisa amable y por la mano amiga por el amor y todo lo hermoso por todo lo dulce por las flores y las estrellas por la existencia de los niños y de las personas buenas gracias por la soledad y por el trabajo por las inquietudes y las dificultades por las lágrimas por todo lo que nos acercó a ti gracias por habernos conservado la vida por habernos dado techo abrigo y sustento que nos traerá el año que comienza lo que quiera señor pero te pedimos fe para mirarte en todo esperanza para no desfallecer caridad para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean darnos paciencia humildad desprendimiento y generosidad darnos señor lo que tú sabes que nos conviene y no sabemos pedir que tengamos un corazón alerta el oído atento las manos y la mente activos y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad derrama señor tu gracia sobre todos los que amamos y concede tu paz al mundo entero amén 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 Gracias.